Este va para solitar la reina. Cada uno se lo conozca ahí, ¿eh? Nos ponemos en grupos de tres. Y... es clásico. Uno se monta a grabar todavía dos personas que lo van a llevar de una carrera a una línea. Los ganadores, los dos primeros ganadores se les va a dar una pelota para que en la siguiente ronda se van a golpear a un grupo y ese grupo se divide. ¿Vale? Vale, el agarre idea. No, pues, nos colocamos arriba. Este es el agarre idea, pues, bien, bueno. Pero cada uno puede hacer ganadores como más o menos de lo que hay. ¿Vale? Y, bueno, el que se cuelga puede hacer ganadores de los otros dos. O sea, como que hay, ¿eh? Vale, pero nada que lo puede hacer. ¡Gracias! ¡Qué bacanería! Y nos ponemos en esta línea. En la blanca. No, ¿cómo han llamado a mí? Venga. Vale, la barata. Acabemos en la. ¿Por qué va a caer en el? ¡No! ¡Ohhh! Y ve, 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 ve! Hacha la línea del arco y volvete, ¿vale? Venga, la ruptacita que le cae el arco... ¡Vaya! Hay que saludar, eh. ¡Venga! ¡Sancho! ¡Ven, venga! 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 ¡Gracias! Otagh. Y por ahí yo eliminé la afuera. Mis sombrona. Sí. Fincadizada. ¿Vale? H brolla. Mené, que si. Pau. Un ataque. No se emparecen a cantar. 1, 2, 3. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, nos tocamos! ¡Venga, nos tocamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Venga! ¿Termina? ¡Gracias!